El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló sobre la situación en torno a la planta de energía nuclear de Zaporilla en un discurso vespertino diciendo que han habido nuevos ataques en el área, refiriéndose a Rusia, a quienes llamó a uno de los mayores crímenes del Estado terrorista. En el discurso Zelensky también le dijo a los funcionarios del gobierno que dejaran de hablar con los periodistas sobre las tácticas militares de Kiev contra Rusia diciendo que tales comentarios eran francamente irresponsables. Esto fue, recordemos, a raíz de las grandes explosiones que destruyeron una base aérea rusa en Crimea el día martes, donde los periódicos de New York Times y Washington Post citaron a funcionarios no identificados diciendo que las fuerzas ucranianas eran las responsables. El gobierno de Kiev, por otro lado, se negó a decir si había estado detrás de estas explosiones. El gobierno de Kiev, por otro lado, se necesitaron el gobierno de Kiev, por otro lado, se necesitaron el gobierno de Kiev de Kiev.